Tengo algo que decirte Me lo he preguntado cómo Conoces mi debilidad Mi manera de amar Tengo algo que decirte De una forma inolvidable Tú sabes que sé cantar Ya te lo imaginarás Que quiera amarte hoy Reinventar el horizonte Junto a ti Desatar las bendiciones En tu jardín La unión en Dios De dos en dos Abre tu corazón Que quiera amarte hoy Reinventar el horizonte Junto a ti Desatar las bendiciones En tu jardín La unión en Dios De dos en dos Ahora tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tengo algo Que decirte Una vida no Me alcanza Para amarte Como Dios Como Dios Mandar Que quiera amarte hoy Reinventar el horizonte Junto a ti Desatar las bendiciones En tu jardín La unión en Dios De dos en dos Abre tu corazón Que quiera amarte hoy Reinventar el horizonte Junto a ti Junto a ti Desatar las bendiciones En tu jardín La unión en Dios De dos en dos Ahora tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que quiera amarte Reinventar el horizonte Reinventar el horizonte Desatar las bendiciones Desatar las bendiciones En tu jardín Yo quiero amarte Reinventar el horizonte Desatar las bendiciones En tu jardín Oh, que quiera amarte Reinventar el horizonte Reinventar el horizonte Desatar las bendiciones En tu jardín Oh, que quiera amarte Reinventar el horizonte En tu jardín En tu jardín En tu jardín